Y lo que es un hecho es que sí ha habido una campaña de desprestigio, una campaña de linchamiento a través de las redes sociales. En exclusiva, Gustavo Adolfo Infante con Carla Panini y Américo Garza. Este es un adelanto de su entrevista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En vivo desde Monterrey, el periodista Gustavo Adolfo Infante relata un adelanto de lo que Carla Panini y Américo Garza le revelaron en una entrevista. Ya hemos hablado muchísimo acerca del escándalo de las lavanderas, esta traición que hubo entre Carla Panini y Carla Luna. Este escándalo volvió a salir a la luz gracias a un hilo en Twitter que salió en abril. A partir de ese momento, muchísimas versiones volvieron a circular por internet, en las cuales la familia de Carla Luna hablaba a su favor, en la cual ellos querían contar una historia que Carla Luna ya no puede contar. Ahora fue el conductor del programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante, quien preparó una entrevista con la otra protagonista. O como muchos la han tachado, la antagonista de esta historia, Carla Panini. Este presentador viajó a Monterrey, Nuevo León, para escuchar la versión que Carla Panini y Américo Garza, su actual esposo, tienen que contar. En este adelanto que presentaron, se ve cómo Infante cuestiona a Alex Lavandera en una entrevista exclusiva. En una parte de esta entrevista, Infante le pregunta... La entrañable amiga de alguien que finalmente fallece, lo sentimos mucho, debido al cáncer y su compañera le quita al marido. Esa fue la historia. Al parecer este conductor quiere indagar mucho más allá, y le pregunta a Panini cuál fue la verdadera causa del final de su show. Si en realidad fue por el conflicto entre amigas, o si hubo algo más en la televisora, que no dejó que ambas continuaran con el programa. Gustavo Adolfo Infante cuestionó... Corrígeme si caigo, no hago una impresión de fecha. Se anuncia el final del dueto de las lavanderas. ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue ese? En 2014 se acaba el concepto de lavanderas. ¿Fue por esta desaveniencia por Américo? Entre las preguntas que le realiza Gustavo Adolfo Infante a Carla Panini, también le cuestiona si es verdad que ambos confabularon para no pagarle a Luna 5.000 dólares, que en ese entonces ella necesitaba, ya que estaba enfrentando a su enfermedad. Esta esperada entrevista exclusiva se transmitirá el lunes 1 de junio. Y de hecho la imagen que publicó la cuenta de imagen televisión en la cual sale Carla Panini junto con Adolfo Infante, ya cuenta con más de 3.000 reacciones y casi 1.000 comentarios, en los cuales, obviamente, podemos notar todavía el resentimiento que le tiene la gente. Vale la pena mencionar que en una de las fotografías que se publicó, se puede ver cómo de fondo hay unas fotografías en donde aparece Carla Panini y Américo el día de su boda, mientras que en la otra aparece Panini junto con Américo y sus hijas. La entrevista titulada, Carla Panini rompe el silencio, nos tiene a todos pegados a nuestro celular. Pero algo que les puedo hacer notar en estas fotografías es que cuando una persona va a hacer una entrevista, se colocan objetos especialmente donde se vean. O sea, estas fotografías están ahí a propósito. Literal, ellos pudieron hacer la entrevista en cualquier rincón de la casa. Pero no, justamente la tenían que hacer en un lugar donde de fondo se ve la fotografía de la feliz pareja y su feliz familia. En una de las fotografías también podemos notar cómo Gustavo Adolfo Infante está como atacado de risa, mientras Carla Panini hace una cara como de... Hola. Así que yo no sé ustedes, pero el simple hecho de que él haya publicado en su cuenta de Twitter, esta fotografía donde sale muy atacado de risa como si fuera la persona más graciosa del mundo, me da un sentimiento como que no sé, algo le va a mover a esa entrevista. No sabemos aún qué fue lo que Carla Panini le contó a Gustavo Adolfo Infante. Y tampoco sabemos qué fue lo que le dijo a Américo Garza. Aquí en primera estamos hablando de que Gustavo Adolfo Infante también probablemente tuvo una desventaja. Él está en casa de ellos. Quieran o no, pues eso le hace una presión. ¿Ustedes no creen que al momento en que lo sentaron le dijeron, ay, ponte aquí cómoda, mira nuestras fotos de nuestra familia feliz, ¿qué te parecen? Eso claro que le va a hacer presión. Él no va a decir así como, no, pues las niñas sí se ven bien tristes, mana. Claro que él va a decir, ay, sí se ven bien bonitas, qué chula foto. Y es que de hecho, contestando a su tuit, en el cual él publica las fotografías y comenta la entrevista más esperada de todo México, muchas personas le han respondido que literal es un farsante, que por qué se hablaba tanta peste de ella, de repente le está ahí... Pues, platicando con ella, por alguna razón, no sabemos. Algo que te puedo adelantar de esta entrevista es que definitivamente haya dicho lo que haya dicho Carla Panini, sí o sí se casó con el exesposo de su mejor amiga y le pusieron el cuerno cuando ellos todavía eran pareja. Eso aquí en China es traición. Pero bueno, nada más hay que esperar al lunes primero de junio, y te lo aseguro que yo te voy a tener la exclusiva. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dines aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Gustavo Adolfo Infante en esta entrevista se vaya del lado de Carla Panini? ¿O en realidad, como lo ha mencionado él, sea imparcial? Ahora vamos a hacer las cosas algo diferentes. Si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a Carla Panini, ¿qué le preguntarías? Dímelo aquí abajito. Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.